Agradezco el uso de la palabra, Presidente. Yo quisiera, bueno, estoy de acuerdo en todos los puntos de acuerdo que ahora están a discusión, pero quisiera también referirme al que tiene que ver con el glisofato como un herbicida en la producción agrícola. Yo estoy segura que después de la Segunda Guerra Mundial, este tema de la Revolución Verde nos hizo enamorarnos o nos hizo enamorarse de los químicos para aumentar la productividad en los campos y que se ha seguido esta línea y que para la exportación de producción agrícola hay que seguir algunas reglas como la inocuidad, hay que mantener los cepos limpios de plantas distintas a la que se está cultivando para que puedan ser aceptados nuestros productos en Estados Unidos fundamentalmente. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta que esa Revolución Verde pues no es la más adecuada, hay que meter cada vez más fertilizantes para que la productividad aumente, pero a más fertilizantes menos productividad y después vemos que nuestra tierra ya no es productiva, que no tiene en sus suelos nutrientes distintos, que cuando vamos a campaña, díganme si sí o no, nos dicen, oiga, y nos da fertilizante y nos da NPK para poder sembrar y la verdad es que creo que no es el camino adecuado, ya lo hemos aprendido suficientemente. Hoy sabemos que para cultivar es importante no sólo que no haya hierbas, más bien deberíamos tener en cuenta que las hierbas son importantes, porque nos importa cuidar el aire, el agua y el suelo. En el aire hay nitrógeno y toda la materia prima que hay en el suelo es como la camita para que los bichitos que son microorganismos tomen del aire el nitrógeno, lo metan a la tierra y la hierba pueda alimentarse de ese nitrógeno. Y lo que estamos haciendo es matar la materia prima, matar los microorganismos y ocuparnos sólo de que la química nutra a nuestras plantas con las que producimos alimentos y que están llevando a nuestro organismo muy probablemente más tóxicos que la ganancia que tiene de alimentación. Así que creo que a propósito de pedir que el glifosfato sea revisado por COFEPRIP, porque en efecto la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es muy probable que sea un elemento cancerígeno, que nosotros en la zona de Uruapan, de Periván, hemos visto cómo aumenta la leucemia, especialmente en los niños y en la zona del oriente los problemas en los riñones, que tienen mucho que ver con la aplicación de químicos para la producción. Yo sí quisiera aprovechar e invitar a que construyamos más bien políticas públicas que tengan que ver con regresar a utilizar biofertilizantes y a ocuparnos de más microorganismos y de ocupar la materia viva, la materia orgánica para que podamos recuperar parte del suelo, para que utilicemos estos ciclos virtuosos de microorganismos que puedan capturar ellos el nitrógeno que necesitan las plantas y que no tengamos que meterles el tal NPK sin hacer un análisis de suelo, que con eso permitamos que el agua sea limpia y que nuestros frutos o los productos del trabajo de muchísima gente sean productos limpios, alimentos limpios, que dejemos de contaminar el agua, que dejemos de contaminar el suelo y que dejemos de contaminar al aire. Así que, en principio, muy de acuerdo con este punto de acuerdo para que COFEPTIS se encargue del glifosfato, para que no produzca cáncer, pero también tenemos que cuidar el aire, la tierra y el suelo para recuperar una producción de alimentos sana, limpia y que nos permita reducir los efectos de cambio climático. Le agradezco por la voz, presidente.